Música A ver, pa' ver ¡Muépase! Con tu collera colorada Oye, men, ¿y dónde está Claudio? Que estoy, que me juego Ahí viene Y entonces llegó el hada Protectora Y viendo que el Pinocho de lombrices Se moría Un frasco de purgantes Le traía Y el Pinocho de lombrices Se murió ¡Ay, chucho! Ajá Acompañadme que voy a inaugurar Los juegos Olí, olí, olí Olí, ¿qué tal? ¡Uy, hermano! Sigadme que voy A inaugurar los juegos Olí, 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 olí Olímpicos ¡Vamos! ¡Pispos! Digo, pispos Quedan inaugurados Los juegos Olí, olí, olí Olímpicos ¡Bravo! Olí, 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 olí Olí, olí, olí Olí! Olí運 Olí pero ¡Gracias!